El famoso terrorismo fiscal. Ah, sí, totalmente. Aprobaron, tal cual, que los mayores de 18 años tenían que quedar registrados ante el SAT. Pero ponen una cláusula, que es lo que yo no entiendo. O sea, ¿por qué regular algo que no tiene caso? Porque finalmente dicen, sí, se tienen que dar de alta. Pero, ojo, el que se den de alta no les genera obligación. El que se den de alta no les genera la responsabilidad de presentar declaraciones. Entonces, ¿para qué carajos los quieres registrar? Ah, no, don Eduardo, espérame, espérame. De las personas. Tú tienes tu buzón fiscal, ¿verdad? Como persona física. Seguramente ya te llegaron ahorita correos a tu buzón fiscal, donde piden que actualices tu correo y que registres un teléfono, un teléfono celular. Porque si no registras un teléfono celular y no registras tu correo, entonces vas a tener una sanción, porque son medios de actualización para comunicarse contigo. ¿Qué es lo que se está buscando? Una cédula única de identidad. No se pudo lograr a través de un mecanismo vía gobernación. Lo están logrando a través del vía del SAT, en que te obliguen a... De hecho, viene la cláusula de que no te van a poder tramitar el INE si no presentas tu alta en el SAT, o sea, tu RFC. O sea, sin RFC no vas a poder tener INE. Cuando antes la condición en el INE era tener CURP, o sea, clave única de población, de registro de población. Pues ahora no... Que volvemos a lo mismo. Son las imbecilidades de la 4T. Si ya existe un CURP... Ya existe un CURP. Todos tienen, todos, desde que nacen hasta el que cascó y colgó los tenis hoy en la mañana, teníamos CURP. ¿Por qué carajos no simplemente oficializas el CURP y lo haces el DNI, el famoso DNI que existe en todo el mundo?